Hola, ¿qué tal? Soy Ariel Méndez. Soy Ariel Méndez, soy académico de tiempo de la Ibero, del Departamento de Diseño. Soy diseñador industrial y quiero platicarles hoy un poco acerca de la carrera, de la carrera de diseño industrial, de qué se trata, qué es lo que hacemos los diseñadores industriales, cómo podría ser a lo mejor un día en el trabajo de un diseñador industrial. Entonces, mientras platico, voy a ir desarrollando algunos bocetos también, que eso es algo que hacemos mucho los diseñadores industriales, que nos encanta. Entonces, si a ustedes, quienes estén viéndolo por ahí, si a ustedes les gusta el dibujo, si les gusta hacer cosas como manuales, construir, también destruir y ver cómo funcionan los productos, pues esto puede ser su carrera. Si quieren algo creativo, por ejemplo, si quieren y se imaginan estar también trabajando en un ambiente como de talleres, donde podemos trabajar con máquinas, herramientas, pues esto también puede ser su carrera. El diseñador industrial o el diseño industrial es una profesión creativa, es una profesión que se enfoca al diseño de producto, al diseño de mobiliario. También entramos un poco en el diseño de exposiciones, puedes hacer, por ejemplo, diseño de exhibiciones, diseño de museografía. Algunos diseñadores también se van más hacia el diseño de interiores, digamos. Es versátil la carrera y obviamente, pues lo primero es que es una carrera muy creativa, donde vamos a aprender ciertas herramientas, ciertas habilidades y que vamos a poder nosotros generar soluciones de diseño a partir del uso de estas habilidades y herramientas. Hoy en día se ha puesto de moda el diseño, o sea, está cada vez más de moda, las empresas hablan cada vez más del diseño. El diseño se ha vuelto más importante para la innovación, para la competitividad, para la solución de problemas sociales también, inclusive. Entonces, no nada más se trata de hacer objetos bellos, lo cual es cierto, objetos atractivos, sino además que ayuden a solucionar algo, un problema de la sociedad. Entonces, hay realmente una oportunidad de trabajo enorme porque tenemos muchos problemas que solucionar. tenemos problemas medioambientales, tenemos problemas de transporte, tenemos problemas prácticamente en cada área, en educación, en salud, en todas las áreas hay oportunidades de hacer algo, de mejorar, de proponer algo que ayude a las personas a tener una mejor calidad de vida. Muchos diseñadores, primeros empiezan apasionados por algún tema en particular. Por ejemplo, hay quienes dicen quiero hacer coches, vehículos. Entonces, es una carrera en la que tú puedes diseñar eso. Y, por supuesto, no nada más quedarte en la parte estética, sino empezar a proponer nuevas formas de movilidad y transporte, que es lo que necesitamos. Y aquí hemos hecho proyectos con Ford, por ejemplo, con Nissan, con empresas automotrices, donde estamos explorando cómo podrían ser nuevas formas de transportarse, por ejemplo, en un futuro próximo. Que fueran menos agresivas al medio ambiente, que utilizaran otros conceptos, que fueran más eficientes, etc. Entonces, es un campo sumamente amplio y en el cual tú puedes decidir al final qué es lo que quieres hacer. Si quieres diseñar muebles, si quieres diseñar más producto, por ejemplo, todo lo que son los productos electrodomésticos, ahí hay también todo. Todo eso es hecho por diseñadores industriales. Hoy los objetos, los productos cada vez son más inteligentes, cada vez tienen más interacción. Y entonces, eso lo hace todavía más complejo. Ya tenemos refrigeradores, por ejemplo, que incluso pueden ayudar a tener una mejor dieta, ¿no? Y tener una mejor alimentación, simplemente contabilizando lo que tú metes en el refrigerador, a lo mejor. Y, pues, conectándose a internet y teniendo a lo mejor información de tu dieta, de la forma en que te alimentas y dándote sugerencias de cómo lo podrías hacer de mejor manera. Entonces, el futuro del diseño es muy promisorio en ese sentido. Vamos a seguir necesitando de productos cada vez más inteligentes, productos más inteligentes que nos ayuden a tomar decisiones más sabias, que nos ayuden a generar una mejor calidad de vida, que nos den soluciones a los problemas que ahora tenemos en la sociedad. Entonces, la verdad es que es un ámbito muy completo. Todo empieza con una idea, con estudiar una problemática, con entender al usuario. Es muy importante entender lo que busca el usuario, lo que siente el usuario, cuáles son sus obstáculos en el día. Y ahí empezar a detectar oportunidades de acción, de diseño. Entonces, creo que podemos, como diseñadores industriales, tener acceso a muchos campos de estudio. Tenemos unas materias dentro del programa, evidentemente, de diseño industrial. Hay materias que tienen que ver con el desarrollo de negocios. Porque la visión que tenemos aquí en la Ibero del diseño, es de un diseñador que también pueda desarrollar el emprendedurismo fácilmente. Entonces, vas a llevar materias también del área de negocios. Vas a llevar materias de emprendimiento. En la Ibero tenemos un centro de emprendimiento y desarrollo empresarial, con el cual diseño industrial está muy vinculado. En algunos semestres hacemos proyectos justamente con el propósito de generar una idea emprendedora y que eventualmente pudieras convertirla en tu negocio, en tu propio negocio. Entonces, sí tiene que ver mucho el diseño con los negocios. Evidentemente está la parte de mercadotecnia, que también se toca. Pero me parece que también este énfasis es muy importante en el área de emprendedurismo y de negocios que te pueden posibilitar no nada más, decir, y trabajar en una empresa ya establecida, sino salir y poner tu propia empresa con una idea que tú tengas, que tú hayas visto con una oportunidad de negocio. El diseño industrial se trata totalmente del desarrollo de nuevos productos. Este es nuestro objetivo principal. Desarrollar nuevos productos, innovar, pensar en qué productos se están necesitando en la sociedad, una sociedad que está cambiando, que tecnológicamente está cambiando también mucho, que culturalmente también está cambiando. Entonces, tenemos como diseñadores industriales esa oportunidad y ese reto de decir cómo vamos a diseñar este mundo, qué productos se van a necesitar en un futuro. Y prácticamente está en nuestras manos el desarrollo de los nuevos productos. Y claro, se tiene que trabajar ya cuando se quiere lanzar un producto al mercado, pues hay una etapa en la que sí, se tiene que trabajar con ingeniería, por ejemplo, con mercadotecnia, pero la idea original, el proyecto de donde nace, de donde surge, pues prácticamente lo hacemos desde el diseño industrial. A veces también lo que se hace es trabajar de manera colaborativa. Es algo ya también muy común. El diseñador industrial se va a encontrar muy, muy, de manera muy común trabajando con otras áreas, sobre todo con ingeniería, a veces con psicología, por ejemplo, a veces con marketing, con administración, para que juntos, como equipo, se puedan desarrollar las ideas y que puedan ser llevadas con éxito al mercado. Es difícil llevar un producto al mercado. Hay muchos aspectos que hay que tomar en cuenta. Pero totalmente el diseño industrial tiene que ver con el desarrollo de nuevos productos. Una parte muy divertida, por así decirlo, muy padre del diseño industrial es la parte cuando uno está pensando en nuevas ideas, desarrollando nuevas ideas. Y nosotros utilizamos mucho el bocetaje, el dibujo para eso. También construimos modelos rápidamente en el taller. Generamos las ideas y las probamos. Y algunas fallan, otras hay que volverlas a desarrollar, etc. Pero para mí es como un trabajo muy divertido. Es un trabajo en donde, en realidad, se puede decir que yo siempre digo que estoy haciendo lo que amo hacer, lo que quiero, lo que me apasiona y además me pagan por eso. Eso es padre, el diseño. Me encanta dibujar y todo el tiempo estoy tratando de pensar en productos, en ideas nuevas, en mobiliario, en productos, en accesorios. Y eso, pues también es como muy, muy divertido. Es la parte divertida del diseño industrial. Y poder hacer eso y poder vivir de eso es algo muy padre. No sé si tengan alguna otra pregunta. No. Bueno, un poco acerca, les voy a platicar acerca de la carrera, de la licenciatura. Que es una licenciatura de ocho semestres. Es una licenciatura donde van a trabajar mucho con las manos. Va a haber, sobre todo, una carga importante de las materias. Pues es desarrollar ciertas habilidades, como el dibujo, como modelar, también el uso de las computadoras ahora es muy común. Y es realmente también, cada vez es más fácil realmente estar trabajando con programas de diseño, poder modelar en programas de diseño en 3D y luego imprimir esas ideas en 3D. Ahora la impresión en 3D se está volviendo muy común prácticamente y muy accesible esa tecnología. Y la verdad es que es algo muy increíble poder ver materializada tu idea muy rápidamente. Tú empiezas bocetando a mano, empiezas bocetando con lápiz sobre un papel y después lo pasas a la computadora, lo haces, haces un modelo en 3D y luego eso lo mandas a imprimir. Y en muy poco tiempo tú puedes tener prácticamente un producto real impreso. Ok. Me preguntan de la diferencia entre diseño industrial e ingeniería industrial. La ingeniería industrial se va a enfocar más a la administración de la producción en las empresas. Va a administrar sobre todo las plantas de producción, los equipos, la maquinaria, la gente. Va a tratar de hacer más eficientes los procesos. Va a tratar de eliminar cuellos de botella en los procesos de tal manera que la producción sea más eficiente, más rápida, más limpia. Pero no va a desarrollar productos. Los que vamos a desarrollar productos somos los diseñadores industriales. Nosotros nos encargamos de desarrollar productos y los ingenieros se encargan de organizar la producción ya en la planta productiva. Entonces sí son dos cosas como muy diferentes. También me preguntan si se ve física y matemáticas. Se ve matemáticas, sí. Pero las matemáticas son matemáticas, digamos, muy aplicadas al diseño. No son como unas matemáticas de ingeniería, sino más bien tiene que ver, por ejemplo, con geometrías. Tiene que ver. Nosotros usamos muchísimo la geometría para el diseño de productos. Es algo, es una base muy importante para los diseñadores. Vemos que, por ejemplo, también las proporciones, el uso de proporciones, relaciones matemáticas para el diseño son importantes. Pero las vemos de una manera muy aplicada y que nos ayudan a hacer mejores productos. Entonces, sí se ven, se ven por ahí un par de materias, no más. Y física en realidad lo que vemos son ejercicios de máquinas, máquinas simples. Otra vez, lo vemos aplicado. Sí, a la hora de diseñar productos tenemos que pensar también en cómo van a funcionar estos productos. Y mucho del funcionamiento tiene que ver con principios de física. Pero más que física, pues lo que vamos a ver es mecanismos. Sí, me preguntan si hay intercambios. Claro que hay intercambios. Hay intercambios. Tenemos, la Ibero tiene convenio con muchísimas universidades en el mundo, con lo cual se puede hacer un intercambio. Un alto porcentaje de los alumnos que entran a estudiar el diseño industrial se van de intercambio a alguna universidad en el mundo. Tenemos muchos alumnos estudiando en el Politécnico de Milán. Tenemos otros alumnos estudiando, por ejemplo, o en Estados Unidos. Algunos incluso se van a Australia. Otros se van a Argentina, por ejemplo. Entonces, sí, el intercambio es parte de algo que se sugiere y se promueve en el Departamento de Diseño. Y creemos que es importante que tengan estas experiencias de ir a otras universidades. Y lo que hemos encontrado también en los intercambios es que nuestros estudiantes se sienten muy bien, muy cómodos, preparados para ir a cualquier universidad en cualquier parte del mundo. Entonces, es algo que sí, como vemos, que nos gusta que hagan, porque además es una experiencia única en cuanto al cultural y algo académico. ¿Qué tan difícil es encontrar trabajo? Me preguntan. Es una pregunta, pues, crucial. El ámbito del trabajo del diseñador es sumamente amplio. No nada más vamos a encontrar diseñadores industriales trabajando en diseño de productos, sino también en el diseño de servicios. Se requieren diseñadores industriales, por ejemplo, para diseñar incluso cómo va a funcionar, por así decirlo, una sucursal de un banco. O cómo van a ser los mobiliarios. Cómo van a, se requiere para diseñar también un cajero automático. No. Entonces, en realidad, podemos encontrar y encontramos hoy muchos diseñadores trabajando en empresas que principalmente son más bien del sector servicio. Este, bancos, aseguradoras, este, otro tipo de empresas que no necesariamente hacen ningún tipo de producto. El diseño industrial te permite y te posibilita esa flexibilidad. Entonces, no nada más está la parte de trabajar en empresas, sino también, como lo mencioné antes, la posibilidad de desarrollar la propia empresa, de ser emprendedor, de generar nuestras propias ideas, de generar nuestros propios productos. Cuando yo salí de la universidad, me volví emprendedor, hice una empresa, desarrollé mis propios productos, desarrollé mi propio mercado, y es algo también muy común que vemos en los diseñadores. También tenemos a muchos ingresados, exalumnos, que no están trabajando en México, están trabajando en muchas partes del mundo, en centros de diseño de clase mundial, porque el diseño industrial es una disciplina que se aplica en cualquier parte del mundo, y hoy las empresas internacionales, las empresas grandes, las empresas transnacionales, están buscando también a gente que venga de países que no necesariamente son los países de donde son estas empresas. Les interesa el intercambio cultural, el conocimiento de otras culturas, el saber, por ejemplo, de la cultura mexicana. Entonces, están contratando diseñadores también de México en muchos lados del mundo. La pregunta es, ¿cómo entra el diseñador industrial en los servicios? Bueno, la primera premisa del diseñador industrial es cómo solucionar un problema, cómo entender, analizar un problema y proponer una solución. Desde ese punto de vista, nosotros entramos a cualquier ámbito, en el sector servicios, incluso en el sector gobierno también, tenemos diseñadores industriales trabajando en el sector gobierno, y obviamente en el sector privado, en los tres sectores. Dado que tenemos esta formación de poder analizar una situación, entender la problemática, entender a la gente, entender al usuario y poder proponer una solución, estamos en una posibilidad de poder realmente entrar en cualquier sector y en cualquier ámbito, incluyendo el de servicios. El diseño industrial se ha expandido últimamente, no nada más al producto, sino el producto y su experiencia, el producto y el servicio que se da en posventa al producto. ¿Qué va a pasar con el producto después de su ciclo de vida? Entonces, hoy el diseño industrial tiene una visión mucho más amplia, mucho más integral, y ha entendido que evidentemente los productos forman parte de algo mucho más complejo, que es la solución de problemas y servicios. Por ejemplo, podemos pensar que un teléfono celular hoy es un producto, pero también es un servicio, también tiene cuestiones de otra índole. Entonces, ¿qué vamos a ver cada vez más en un futuro? Vamos a ver productos mucho más complejos, productos donde vamos a tener nuestro refrigerador con un servicio del súper, por ejemplo, y vamos a ver este tipo de soluciones, donde intervienen servicios y productos cada vez más. ¿Podría compararse con la ingeniería automotriz? No. Son dos cosas distintas. De hecho, como diseñadores industriales estamos en posición de poder hacer diseño automotriz, pero la ingeniería automotriz es algo mucho más específico, más dedicado a la solución técnica, tecnológica, al motor de los coches, a ciertos elementos y no tanto a generar el concepto del vehículo, de cómo va a ser esa solución y cómo va a interactuar con el usuario y cómo esa solución va a ser a lo mejor amigable al medio ambiente y cómo va a responder esa solución a los nuevos retos de la sociedad. Entonces, eso lo podemos hacer desde el diseño industrial y el ingeniero automotriz no se mete a ver toda esta problemática completa. Entonces, evidentemente, en el desarrollo de un automóvil entra en juego un diseñador industrial, un diseñador automotriz, ingeniero automotriz. Vamos, es un equipo bastante más amplio que esto, pero me parece que cada parte tiene muy definida su área de acción y en el caso del diseño industrial sí es muy claro que el diseño industrial va a estar enfocado al desarrollo conceptual del vehículo, no a las especificaciones técnicas concretas. Eso sería como una diferencia entre un diseñador industrial o diseñador automotriz y un ingeniero automotriz. Pero como les dije, hoy el diseñador industrial trabaja muy comúnmente de la mano con otras profesiones, como está sucediendo. Cada vez es un trabajo más colaborativo, cada vez se hace un trabajo más multidisciplinar para poder entender una problemática y poder proponer una solución. Ok, bueno, con esto espero haber dado un panorama un poquito más claro de lo que es diseño industrial, de cuál es nuestro ámbito, nuestro campo de acción y qué es lo que hace un diseñador industrial. Los invito a ahí mismo a meterse al pabellón de las distintas licenciaturas y entrar a ver las imágenes de diseño industrial. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.